Y ya el otro Ámbar Amarillo, cabrón Si, esto está en ámbar Porque acaba de pasarse el otro tren Y este viene muy pegado Ay, es un pinche metalero Viene vacío Eh Peor cosa, nada malo trae una, es una C4000 Es una Trae dos, ¿no? Si, es el Chostla Vamos a marcar, pinches piedras Ay, este va a pasar más tendido Ay, cabrón 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!